hoy dios mío santo bíblico un saludo de todos los amiguitos de retengamos la pampara aprendiendo mamá que bendecido andamos cool andamos en fútbol andamos en ESPN yo no quería hacer el vídeo y la mayoría de ustedes me lo han mandado por twitter por twitter por instagram por facebook por todas las redes sociales y hay que hacer el vídeo mi gente y ESPN dice mi hermano que el partido de Messi o el gol de Messi fue más importante que el de Cristiano rodando vamos allá con el vídeo bueno mi gente como vimos vamos directo al grano yo no sé ni qué decir pero es que esta gente cada día me sorprenden más cada día me sorprenden más pues bueno vamos a vamos a darle ese ferino un gol de amontonamiento un golazo golazo porque si es un golazo no lo vamos a decir pero un gol de amontonamiento iban ganando con el gol de guillet entre otras cosas más crítico dígame don mauricio quien fue más trascendente esta semana cristiano o messi cito messi messi no ves que la respuesta es muy obvia y es muy sencilla si messi es que aparte es muy sencillo o sea honestamente nos encanta debatir nos encanta polemizar aquí ni siquiera lo hay aquí no hay polémica aquí no hay debate si messi hizo el dos por cero golazo por cierto arrastrando la pelota combinándose muy bien con mbappé pero tal vez lo que no se reconoce de messi es que el 1 a 0 toda la jugada es de messi es más hay un detalle en la jugada nadie se ha detenido a observar ni a reconocer menos tú pero está bien aquí nos traen de vez en cuando para iluminar ese oscuro túnel en el que a veces te encuentras la pelota la recuperan habían ofrecido a rafa ramos con la que arranca el 1 por 0 te elegí para que me dieras luz pero veo que no 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 veo que a lo mejor la próxima dijo rafa ramos porque tonto no eres porque tonto no eres no uno número uno número dos messi además además hay otra parte de la respuesta que es muy importante valorar la demostración de messi contra el manchester city quedó confirmando solamente una cosa que el parís saint-germain es el único otro equipo que puede ganar la champions junto con el bayern y mire mi gente yo no esta gente o son anormales o son tontos o no saben nada de fútbol brother pero 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 brother es que no hay que ser de madrid ni de balsa ni de messi ni de cristiano brother cual victoria fue cual con fue más importante no victoria si tuviese victoria te digo la el city la del pcg porque le está ganando al primero del grupo al más difícil es una buena victoria pero la de manchester también está ahí ahí porque te ahoga si pierde y es contra el vía real que pierde un poco de calidad pero si tú me dices que gol fue más importante brother de cristiano los dos partidos de cristiano y messi estuvieron malísimo y así todo cristiano metió más pases claves metió más toque balón metió más regatico pues no messi hizo un partido pésimo que todos lo estamos mirando hasta que metió el golito que se la pasa mal en vape en vape se la toca más yustosamente con una parada con una toalla que sin taquito y él la define en su lugar de origen donde le gusta estar a él ahí en la media luna de messi que lo puse yo y la tiró para el lado ni siquiera tanto fue 90 pero fue un golazo pero ahí y vienen estos pelagatos a mí a decirme en mi cara que messi sin objeción sin nadie dale fue messi brother pero qué pero qué cosa le ha hecho messi yo les paga dinero a ustedes brother para que la prensa entera está a favor de él haga lo que haga ponga lo que ponga pese lo que pese es el primer gol de messi con el pesejebro es un regalo de la defensa del city ahí que se quedó todo todo colgado del campo colgado y se quedó un 2 para un 3 para 3 un 3 para 3 y como el pase mape se le abrió nadie lo marcó y se quedó solo con la puerta a la misma distancia que siempre mete los goles siempre los mete así si tú dices coño fue un chilenazo fuera el área de yo me aplauso para messi bro lo mejor del fucking time pero no brother no yo no quiero quitarle méritos a messi no messi tiene su buen gol bien bendecido contra el mayor city pero tú me vas a decir a mí que el gol más importante fue nuestro partido ganado ya mi hermano si el city no va a meter goles y el machete lo tenía empatado y jodido para la clasificación y viene don cristiano antimarca dios santo vamos a seguir el Manchester United ok estaba perdida el Manchester United tuvo que llegar a ese extremo contra el Villarreal el Villarreal pero el Manchester United dijiste que no iba a competir hablando mientras que dijiste que el City si iba a competir lo único que nos quedó claro es esto messi hacia el parís saint germán candidato a ganar la champions ronaldo hace del perdona los neymar candidato a los empapé esa es la gran diferencia en fin alguien más en esta dice contra el villarreal brother y contra quien empató messi el otro día brother contra el bruja brother el bruja menos villarreal que en europa ali pero el bruja brother y no metió gol lo que no metió gol es que lo sacaron vamos a seguir con el otro pelado de trabajo opina que messi tuvo una mejor semana que cristiano yo yo también lo voy a unir sí 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 porque además se puso detrás de la barrera echado por no 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 porque además me llama la atención a ver hace el 2 por 0 te acuerdas de cómo estaba el gol de amontonamiento no sé qué es esa cosa del gol de amontonamiento no 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 yo te cuento cómo estaba el juego donaruma era la figura del partido hasta esos momentos el city tenía más la pelota el city se acercaba más otra vez el choro de la posesión no no estás como sergio de la posesión estoy hablando que hay goles que cambian juegos y muy cerca estuvo el sitio de conseguir el uno por uno donaruma muy bien líquida quien líquida después del juego es messi con esa acción ya no no líquido y con el gol de cristiano no es el definido determinación definitivo y dejea no fue definitivo porque dejea ayer también tiene un partidazo si no si termina ganando el united de los juegos mantiene al united bajo esa lógica no lo terminan ganando por donaruma yo me voy por el resultado más difícil del fútbol yo les declaro empate los dos terminen siempre no me digas no me digas que 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 agregado no rescata dos puntos entonces de cristiano es una respuesta correcta pero es que el otro también reconozco durante los 90 minutos lo que fue capaz de hacer qué fue lo que hizo que colaboró en el primer gol y después le da la sentencia del juego cuando el manchester city estaba muerto en el terreno pero a ver cuando el manchester city cobardado cuando manchester city este hizo figura donaruma y el marcador no hace justicia quizá a lo que había hecho el manchester city del partido y onicio esto es muy sencillo a ver aquí aquí hay una hay otra manera de encontrarle la solución a este problema uno lo resuelve por el gol el otro lo resuelve parís al germán con messi ahí te va el parís al germán con messi es un mucho mejor equipo el manchester united con cristiano ronaldo sigue siendo el mismo equipo dios mío para lo hay que me da un derrame pero de vi ya quiero que te hablan estos pelagatos el parís al germán con messi es la misma historia de parís al germán hemos visto los partidos los cinco primeros partidos con messi y messi no ha marcado la diferencia ahora mira los cinco partidos últimos del manchester united la diferencia de cristiano en la cancha el manchester ya tuviera cuatro derrotas estuviera prácticamente fuera de la champions y estuviera décimo décimo en la league premier league pero que esta gente que planeta vienen a hacer que el psg mejor equipo que el manchester por supuesto que sí messi fue para más fácil yo quería que cristiano fuera más fácil para que no pasara tanto trabajo como pasa ahora pero más emocionante brother ver a cristiano en el match este que vaya del psg el psg está regalado en la liga salía de ellos ya ya de ellos en la fecha número 7 para que aprendan y después lo más bonito es que con la en la champions hicieron un buen partido contra city pero messi no marca la diferencia brother es mbappé es hakimi es neymar que neymar tampoco neymar está jodidísimo berratti que me dio un partidazo pero nadie lo menciona es que esta gente no sé por dónde ven el fútbol pero yo lo veo por ahí porque bien ellos no lo ven por su mismo y es bien dios mío loco dios mío porque tengo que ver estos vídeos de pelagato y tengo que dios mío vamos a darle por favor no la hay por favor hay gran diferencia entre este united con ronaldos y ronaldos no la hay y guardiolita y guardiolita y los millones y ahora que le va a pedir dinero a los más a los guardiola sigue revolucionando el fútbol vamos a poner la parte de esta gente del madrid y ya hablan del madrid a veces quien fue más papelazo cuál ha sido cuál ha sido el mayor ridículo esta jornada de los dos grandes de españa a ver toño valle madrid pues mira no me parece no tenemos que ir con el madrid no o sea ahí sí me parece que más allá de lo escandaloso que es lo de lo de barcelona el día de ayer a final de cuentas es contra el benfica es un equipo histórico es un equipo que es cierto tiene un buen reto no ganar nada en europa pero a ver es un equipo que está constantemente en competiciones europeas histórico del madrid no lo del madrid no hay no hay forma alguna de justificar no está ni cerca el tropiezo de ayer del barcelona de lo que difieres o concuerdas mauricio no o sea honestamente mi respuesta iba yo no estoy de acuerdo con toño yo no estoy de acuerdo para mí sigue siendo el del barcelona porque si ahí va porque porque la derrota del madrid contra el sheriff casa al final del día va a ser una anécdota ese clásico accidente del fútbol pero no va a tener pero no va a tener una consecuencia o un impacto en el futuro pase y el barcelona no primero estamos hablando de la jornada y el madrid llegaba como favorito en su casa líder de la liga es cierto el otro porte el portero del del sheriff 12 pelagano todo eso del barcelona con tantos problemas que arrastra no solamente desde la pero de pausa ya 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 no de 10 tiempo que no cierra brother como tú me vas a llevar a viejitos y agentes jóvenes que no sepan nada de fútbol o que tengan los colores del barcelonismo y de mes sin el pecho brother no puede ser mira yo no puedo estar en el pie porque yo voy a decir todo cristiano ronaldo tiene que ser aquí pero del tranquilo periodista que sepa equilibrar una balanza como va a venir un pelagato esto decirme que la derrota del madrid es más escandalosa que la derrota del balsa si el balsa dio penas en el madrid menos tiró a puertas 35 veces que el cherry se lo mereció por supuesto un aplauso por los dos golazos que me dio uno de cabeza y otro de fuera del área no lo paraba nadie y no paró nadie y ganaron porque es un accidente puede pasar en el fútbol perdimos contra el coliano perdimos contra el lo sé quién del portavolito no ven con el rey perdimos con una pila de gente pero esto es la champions que se pierde pero lo de balsa que le metan tres goles el benfica y ponerse último de grupo el madrigano contra el inter y tiene ahí acomodado la placita el sheriff está de primero perfecto el sheriff va a caer sheriff sheriff va a caer lo que clasifique mejor que clasifique bien bonito de primero el sheriff y brother yo no entiendo cómo estos chamacos se hacen llamar periodistas y se sientan en la mesa 10 bien disney basta ya bro de cierra y espi en fox abre otros canales con otros periodistas eso pero está hablando y espi en méxico porque lo y espi en de allá y uke hoy espi en usa no te encuentras a pelagato hablando así brother eso es lo más que pasa y espi en latinoamérica mi hermano y espi en médico espi argentina y espi en brasil espi en brasil no tanto porque hablan portugués pero y espi en toda esta gente colombia todo esto pero te empiezan a ver latinoamérica es un desastre y más y espi en méxico y saludos para todos los mexicanos que yo sé que que están de acuerdo conmigo pero tienen a gente inecta en un en la mundial de deportes del mundo brother en la número uno en y espi en cristiano ronardo peor que messi con su golito es que el gol de cristiano no vayan a meter el gol hoy por hoy estuvieran fusilando los pagos metiendo gol increíble y messi con su gol no hubiera hecho de diferencia nada y bueno un poquito de palazos a messi no hizo nada pero ganó el psg ya ganó el psg 1 a 0 tranquilo metió gol el city no entonces ganaba el gol ganador lo metió güey el gol ganador del machete que lo metió cristiano cuántos goles ganadores tiene cristiano en toda esta temporada por arriba de todos los de ustedes favoritos a balón de oro por arriba porque el tipo no tiene la prensa a su favor ese es el problema no tiene la prensa a su favor y cae mal y no sé las instituciones también están en contra de la uefa todo mundo está en contra cristiano que no se puede ver así así no se puede ser ferino hermano yo me estreso con esta gente lo único que sirve este tipo de morales ese que 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 está conduciendo el programa ese no puede ponerse en la parte de los otros pelagatos pero pero se buscan cada pelagato brother ya me lo pones uno para uno aquí yo sin conocimiento futbolística y le doy una ripia en fútbol hablando nada más de nosotros porque le digo tres estadísticas nada más ellos pero estos vistos partidos de messi a ver cuántos pases clavemente y porque claro que se usa eso dice que la jugada de messi hizo la jugada el gol entero si fue lo único que hizo fue tocarle a la banda y después el otro se la arregló con la asistencia magistral que metió tocarle a la banda y por otro es una pre a pre a pre asistencia pónganlo los datos y empiecen a sumarlo brother mira dan pena ajena recójanse los pañales brother están cobrando de gratis ahí en el pie cobrando de gratis brother son malos periodistas malos reporteros malos relatores malos comentaristas malos analistas de fútbol brother son apasionados messi lover culéceses eso es lo que hay en el fien brol me voy a alegrar tanto cuando caiga en europa league y me voy a alegrar tanto se eliminan a pcg hay el pie recen porque eso no pasa cristiano no van a la champions pero el pcg tampoco así que hermano espere que le gustó el vídeo de este cuento de like suscribirte ron ron rompe la campana me van super romperla me pongo bravo con estas cosas me pongo molesto me caen mal recuerda hermano que nos ponen el pie en todas las champions toda la liga y todas las cosas bonitas para la pueblo de un grupo de privado de facebook que también que estamos con la palma aprendida bajo todos los links instagram facebook twitter y la página buena si va a todos los automáticos no es boom bye bye exterior desde canto por torino parezco del monasterio se te cae esa sensación que lo guarde como un misterio prestándome toda la atención si te prefieres respeto siempre me enseñaron es el primero de cuando el aspecto porque mi tipo el momento perfecto desde estos procesos de todo en concreto estoy respeto de la estica cínica mi amiga mística modica cómica perfecto de falta dinética caótica mónica muy astromía la retónica crónica puerto partido que pasa rebasa mi mente consciente dentro de un humano contiño de cuna lo llevo conmigo presente ya se juntan todos los g